Y por otra parte, abre convocatoria la Unidad Académica de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nayarit para preparar académicamente a los docentes y a todos los interesados en tener un estudio de posgrado. La Unidad Académica de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nayarit, con el objetivo de enriquecer académicamente a los profesionales de la enfermería, abre convocatoria a todos los interesados en cursar estudios de posgrado para participar en el proceso de selección de las especialidades de Enfermería en Salud Pública, Enfermería Pediátrica y Enfermería Obstétrica y Neonatal. Los requisitos de este proceso son tener título de licenciado en enfermería, tener cédula profesional, promedio mínimo de 80 en los estudios de licenciatura, aprobar la entrevista que aplicará la Comisión de Ingreso y aprobar el Exani 3 con 900 puntos como mínimo. Para mayores informes, comunicarse con la doctora Marta Ofelia Valle Solís, Coordinadora de Posgrado e Investigación, al teléfono 211-8800 ext. 8954, o con la maestra Marta Ruiz García, Coordinadora de las Especialidades de Enfermería, al teléfono 211-8800 ext. 8824, o ingresar a la página de la universidad www.wan.edu.mx-posgrado. La fecha límite de recepción de documentos es el 1 de junio del 2012.